El otro va ahí. ¿Estás dejando que yo arme la casa porque soy mujer? ¡Eso es machismo! Martina, tengo cosas más importantes en que pensar. Ahora tenemos que enfocar toda nuestra inteligencia y sabiduría en ver cómo juntar de nuevo a Benja y a mi mamá. ¿Tu mamá no estaba peleada con Benja? Sí, pero podemos hacer algo para que se amisten, como lo que hicimos con mi papá y Verónica. Verónica no mandó a pudrirse. Sí, pero... ¡Es que Verónica es una tonta! Ah, mi mamá es más inteligente. ¿Qué tienes en mente? Hacemos que Benja venga a la casa. Mi mamá lo va a mirar feo. Gracias. Pero ellos no cuentan con que les vamos a servir un jugo con un polvo que los dejará dormidos. ¿Para qué quieres dormirlos? ¿Tengo que explicártelo todo? Cuando se despierten, van a estar amarrados. Y yo no los voy a soltar hasta que hablen y se amisten. Hablen. Cuando se amisten, los desamaro. ¡Es una pésima idea! Para empezar, ¿sabes qué polvo utilizarías para que se queden dormidos? Sí, podríamos usar el de... no, no sé. Entonces, piensa en un buen plan. Tal vez fui algo ambicioso. ¡Plan B! Me desaparezco. Mi mamá me va a buscar desesperada porque me ama. Y Benja va a intentar ayudarla porque también me ama. Ella le enseñó la carta que dejé diciendo que mi corazón no podía soportar verlos separados. Y por eso, escapé a la selva a fotografiar animales salvajes. ¿Y eso cómo los va a unir? Cuando mi mamá se ponga a llorar, Benja, como es bien bueno, la va a consolar y se va a amistar. La tenemos que encontrar. ¡Eres un niño! No, no puedes viajar a la selva sin el permiso de tus papás. Solamente me falta ajustar algunos detalles. Mejor piensa en otro plan. Uno que se pueda hacer. ¿Martina? Estábamos jugando y Rodríguez se callaba en una palmera. ¿Qué? ¿Dónde están? En el parque de siempre. Martina, no escucho a Rodrigo llorar. ¿Está consciente? Está consciente, pero no se mueve. ¿Puedes venir? Por supuesto que sí. Estoy yendo para allá y voy a llamar a una ambulancia. ¡No te muevas de ahí! Hola, Benja, soy Martina. Martina, ¿pasó algo? Rodrigo se cayó de una palmera y su mamá no contesta. ¿Puedes venir? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? En el parque de siempre. Ok, salgo para allá. En cinco minutos llego. Por favor, no la dejes a Rodrigo solo. Me has hecho mentir. No importa. ¿Qué vienen? Tenemos que ensayar. ¿Cómo se ve más realista? Puede ser así o así. Tu mamá ha llamado a una ambulancia. Me vas a tener que invitar a helados por un año después de esto. Ay, pueden ser así, ¿no? Me vas a tener que invitar a helados por un año después de esto. Me vas a tener que invitar a helados por un año después de esto. Me vas a tener que invitar a helados por un año después de esto. Me vas a tener que invitar a helados por un año después de esto. Me vas a tener que invitar a helados por un año después de esto. Me vas a tener que invitar a helados por un año después de esto. ¡Gracias!